3, 2, 1, 0, Planeta Guay Ellos le ponen su propia emoción Cantan y bailan y no paran de saltar Sacan partido a cada ocasión Son peludos o escamados Tienen tres cabezas, son así de raros Puede que se asusten, no hay que temer Siempre es una fiesta en el Planeta Guay Planeta Guay, na-ra-na-na-na Planeta Guay, na-ra-na-na-na Planeta Guay, na-ra-na-na-na Planeta Guay, na-ra-na-na-na Trabajando sin parar Las tareas hay que acabar Asegúrate que al terminar Vaya sin dudar Al Planeta Guay Les gusta nadar y les gusta jugar Hoy que tiene allí su robot peculiar En este planeta puedes disfrutar Es genial si te vas a relajar Por si gas que tomen café Coches, locos, comida genial No es importante que no haya sol Todo el mundo está en el Planeta Guay Planeta Guay, na-ra-na-na-na 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 Planeta Guay, na-ra-na-na-na-na-na Gracias por ver el video.